Programa 342. La masonería en las películas de Indiana Jones El padre de Indiana Jones, Henry Walton Jones Sr., de origen escocés, educado en la Universidad de Oxford y profesor de literatura medieval en la Universidad de Princeton, cumple con el perfil de intelectual masónico de la Inglaterra victoriana. Indiana Jones tuvo una educación elitista y formó parte del movimiento masónico Boy Scouts desde su adolescencia. Salah, el arqueólogo egipcio, es en realidad un Sriner masón, un personaje fundamental en las películas En busca del arca perdida y la última cruzada, o bien en las novelas, especialmente aquella donde el manuscrito Voynich es la clave para encontrar la tumba de Hermes Tremegisto, donde se ocultaba la piedra filosofal. Indiana Jones desciende por una cuerda, al Pozo de las Almas, una bóveda secreta donde se esconde el arca del pacto, pero antes se han limpiado los escombros y ha abierto la puerta de piedra, con ayuda de un pico, palanca y pala, y esta escena es similar al descenso de la cripta del rito de York, semejante al grado 13 del arco real de Salomón o Enoch, e igual al ritual de tercer grado del arco real púrpura de la gran logia naranja de Irlanda, donde el iniciado se encuentra en medio de serpientes, al igual que Indiana Jones. En la película En busca del arca perdida, Indiana Jones desciende a dos bóvedas subterráneas. En la primera, la luz del sol que entra por el techo e indica, mediante el bastón de Ra, la localización exacta del arco del pacto, la cual se halla en una cripta llena de serpientes y esculturas de Anubis, dióxico pompo del inframundo, y esta es la segunda bóveda a la que desciende, tras iluminarla mediante antorchas de fuego, tras lo cual se descubre un arca dorada, pues el conocimiento oculto ilumina a quien lo encuentra. Así sucede con el hallazgo del santo grial en el templo del cañón de la media luna, o cuando Indiana Jones soluciona el acertijo del nombre de Dios, Jehová, lo cual se vincula a la palabra perdida, el secreto nombre de Dios, en la literatura masónica. La hermandad de la espada cruciforme es una sociedad secreta que aparece en la película En busca del arca perdida, y que tiene su origen en la masonería turca, de tradición templaria, y cuya misión consistía en proteger el santo grial. Indiana Jones es la masonería y la élite intelectual vinculada a las universidades de Princeton y Yale, y con el Instituto Smithsonian, e incluso con el Área 51, donde el arca de la alianza se encuentra ubicada, como muestra la película El reino de la calavera de cristal. Precisamente la sociedad de aventura que aparece en el videojuego dedicado a Indiana Jones es una sociedad secreta de arqueólogos que trabaja para la CIA. Los antagonistas de Indiana Jones son la secta hindú, los estranguladores de la película El templo maldito, los agentes soviéticos con poderes sobrenaturales en la película El reino de la calavera de cristal, o el ejército nazi, representado por la sociedad Tule y la ANENERVE SS. Pero estos enemigos no son más que el lado ocultista de la masonería. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.